Diccionario. Arroba diccionario. Amonestación, es un sustantivo en español que se refiere a una reprimenda o advertencia formal que se da a alguien para señalar una conducta inapropiada o errónea, con el fin de corregirla. Esta advertencia puede ser verbal o escrita y se utiliza en diversos contextos, como en el ámbito educativo, laboral o legal, para mantener el orden y el cumplimiento de normas. La amonestación busca promover la reflexión sobre el comportamiento y prevenir futuras infracciones, actuando como una medida correctiva sin ser necesariamente punitiva.